Hola a todos, mi nombre es Mario Quiroz de Buenacalle y les tengo una invitación súper especial para este viernes 11 a partir de las 8 de la noche con el Facebook Live del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Vamos a estar cantando el coro Surá, María Fernanda León, Omar Cascante, Rogelio Cisneros y por supuesto Buenacalle en un concierto que hemos llamado Cantemos con el Corazón. No se lo pierdan que este viernes 11 a partir de las 8 de la noche. Nos vemos.